¿Tú no sabías que te decían así? No, para nada. Me estoy aquí en el canal. ¿Por eso que te has vestido diferente? No, es que en realidad no saqué el smoking de la tintorería. Aquí ahora... A ver, dime. Lo que pasa es que sí es... Lo que pasa es que es jovencito. Entonces las chicas, lógico, entonces... O le queda bien el símbolo sexual. ¿Qué edad tienes? Entonces eres el más jovencito de todos. Sí, puede ser que sí. Ahí lo peleamos. Si no, porque estamos casi en la... Casi mellizos con Beto.